Lo que se viene banda con estos canelitos, andamos bien firmes I'm sorry madre, hoy te dedico esta rola Para ti la más hermosa lucha no hay trabajadora Recuerdo aquellos días donde no había ni contacto y preferiste trabajar Aunque el circo fuera un ingrato, caída tras caída Y tu me levantaste, me hiciste fuerte y valorante a cada instante Cuando te tengo a mi lado nunca me siento solo Llorar por azar del destino me convierte en un cholo Y yo se que eso te aguita, ya no te enojes mamita Te amo tanto que mi corazón palpita Yo doy la vida por ti como tu lo haces por mi Y cada que yo resupido por ti Lo que se viene banda, próximamente I'm sorry madre No mas Sin palabras, seguimos trabajando Y nada, no se queden de chismes ni nada Y estamos muy firmes Cerca de locote Lirus Yer Y el Chamba de la Casa de Hielo Un pinche veneno por vida carnales El Chamba de Hielo El Chamba de la Casa de Hielo